Pesca de la carpa. Técnicas diversas. Este es el típico ambiente donde vive la carpa. La carpa es el mayor ciprínido de agua dulce y se presenta en tres variedades. La carpa común, la carpa arroyal o de espejos y la carpa cuero. A diferencia de lo que creen muchos pescadores no son especies distintas, son el mismo pez y lo único que las diferencias son las escamas. La carpa es un pez originario de Asia y probablemente de la Europa Oriental y fue introducida en Europa Occidental por los antiguos romanos. Ahora es una de las especies más difundidas en nuestro país gracias al hábitat idóneo que encuentra, ya sea en el lago, en el embalse, en el río o en cualquier masa de agua tranquila. La carpa es prácticamente omnívora y se nutre preferentemente en el fondo. Es capaz de reconocer el alimento entre el material inorgánico gracias a unas papilas gustativas que tiene en el paladar. Come indistintamente sustancias de origen vegetal, insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, gusanos y en algunos casos pequeños peces. En condiciones favorables, la carpa puede alcanzar los 40 kilos de peso, superar el metro y medio de longitud y vivir hasta 25 o 30 años. Dotada de una boca carnosa con cuatro barbillones, dos de los cuales son más pronunciados, se trata de un pez muy robusto y de forma rechoncha con una espina dorsal muy desarrollada. Una de las técnicas más provechosas para pescar las grandes carpas es el carp fishing, nacido en Inglaterra hace unos 20 años y ahora muy practicado en toda Europa. Veamos cómo interpreta esta técnica Massimo Mantovani, experimentado practicante del carp fishing. Hola, soy Massimo Mantovani y estoy pescando en compañía de mi amigo Ricardo. Estamos en el tramo bajo de un río en el que hemos efectuado un cebado en la orilla opuesta, donde observamos un gran movimiento de carpas. El motivo siempre hay un árbol sumergido a poca profundidad, donde hemos visto unos cuantos saltos de carpas. El cebado lo hemos hecho con boilies, que es el mismo cebo con el que pescaremos. Para esta ocasión utilizaremos un montaje semibloqueado. Prácticamente se trata de un montaje de helicóptero, donde el plomo va a parte de la montura con el anzuelo. Utilizaremos un anzuelo del número 2, donde ascaremos dos boilies seguidos. Para ascar las boilies, que son el cebo milagroso del carp fishing, es necesario utilizar una aguja diseñada especialmente, con la que se enfilan las pequeñas bolas sobre un corto terminal ligeramente atado en el anzuelo. Para construir este sencillo terminal, llamado pelo o herrick, debemos atar sobre el anzuelo un pequeño trozo de hilo de unos 3 centímetros. Una de las particularidades del carp fishing es la presentación del cebo de una manera lo más natural posible, sin enfilar el cebo en el anzuelo. El pez, aspirando, se tragará las boilies junto con el anzuelo. Antes de lanzar la caña al lugar escogido, Massimo Mantovani baña el cebo con un spray a base de aromatizantes. Massimo, ¿por qué debemos bañar las boilies con este spray de aroma? Porque con el agua fría las carpas comen menos y les cuesta tomar los cebos. Ahora debes dirigir el lance hacia aquellos árboles donde hemos cebado antes, ¿vale? Siguiendo las indicaciones de Massimo, Ricardo ejecuta el lance en el punto indicado a la perfección. Después de lanzar, Ricardo coloca la caña sobre el soporte llamado Bass Bar y pone en marcha el señalizador acústico de picadas. Utilizamos un plomo de 110 gramos porque es necesario que el aparejo permanezca quieto en el fondo, ya que en este tramo del río la corriente no es muy fuerte, pero sí lo suficiente para que desplacen nuestro montaje. En esta ocasión usamos un plomo de unos 110 gramos de la nubola Jet que, gracias a las aletas, puede apoyarse firmemente en el fondo. ¿Vale? Ahora solo nos queda esperar. Todas las cañas están perfectamente colocadas y empieza la espera que puede durar muchas horas. El pescador de carpas tiene mucha paciencia porque sabe que más pronto o más tarde llegará la picada de un gran pez. Las carpas no están muy activas y no se desplazan demasiado. Vamos a intentar concentrarlas en el punto donde tenemos el cebo de las cañas, haciendo un cebado progresivo hacia el lugar de pesca. La maniobra realizada con destreza ha dado su fruto. Una carpa ha tomado el cebo y Ricardo, avisado por el señalizador acústico, hace una rápida y enérgica clavada. La carpa se defiende intentando esconderse entre los obstáculos que hay en el fondo del río y Ricardo intenta contrarrestar la fuerza del pez ayudado con la caña. De esta manera traslada a la carpa a un lugar más abierto. La carpa ya está casi cansada y pronto será introducida en la sacadera. Para no tener sorpresas, en el último momento, Máximo recupera una de las cañas aún en acción de pesca. Veamos a la auténtica reina de nuestras aguas rindiéndose ante nuestros amigos pescadores. La filosofía del pescador de carpas se basa en un extremo respeto por las capturas. No sólo se trata de soltar al pez una vez capturado, sino de manejarlo con mucho cuidado. Para no dañar a la carpa, cuando la introduzcamos en la sacadera, ésta ha de ser de boca muy amplia y debemos estar provistos de un pequeño colchón especial, donde apoyaremos al pez para que no sufra daño alguno mientras se debate. Cualquier principiante puede pensar que el empleo de la sacadera es absurdo, pero si queremos capturar una gran carpa es totalmente imprescindible y además con ella podemos tratar a nuestra amiga, la carpa, con el máximo respeto. El desanzuelado debe hacerse con mucho cuidado después de colocar a la carpa sobre el colchón. Las carpas que habitan en el río son extremadamente combativas y aunque estén fuera de su medio acuático tienen aún mucha energía. Es necesario prestar mucha atención en esta fase y tranquilizar a la carpa durante los pocos minutos en que está fuera del agua. Es muy importante no traumatizar al pez dejándole saltar o manteniéndolo mucho rato fuera del río. Si la carpa tiene un recuerdo negativo de su captura, será muy difícil hacerla picar otra vez. En estas imágenes vemos como Ricardo, con mucho cuidado, intenta liberar la espina anal del pez que ha quedado enredada entre las mallas de la sacadera, cosa que ocurre muy a menudo con las carpas. Para evitar este tipo de problemas es recomendable usar sacaderas de malla fina. Vale, ahora intentaremos mantenerla así, ¿de acuerdo? Vamos a ver, eso es, poco a poco, un poco más, ya está. Este es el momento más bello y más emocionante del carp fishing. El pescador coge al pez con mucho cuidado y el instante queda inmortalizado, naturalmente en una fotografía. El clic de la cámara fotográfica ha hecho posible guardar un recuerdo de esta bella captura antes de devolverla al agua. La foto debe hacerse en el mínimo tiempo posible para evitar que el pez sufra o se haga daño con las manos del pescador. Con la ayuda del colchón, que está provisto de protecciones, se transporta a la carpa a un lugar adecuado para liberarla. El pez no sabe dónde se encuentra y es aconsejable dejarla unos segundos en un punto con poca profundidad para que se oxigene y se vaya acostumbrando de nuevo a su hábitat antes de tomar camino hacia el fondo. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video En estas imágenes, Máximo nos muestra una de las últimas novedades del Carp Fishing Internacional La preparación de un terminal para el ascado con hierba conocido como Pop-Up Grass Además de las boilies, podemos utilizar este otro cebo hecho con hierba ordinaria del campo Que es un alimento natural que gusta a la carpa ¡Suscríbete al canal! Para ascar este insólito bocado se utiliza un anzuelo de montaje casero llamado Hook de Rick ¡Suscríbete al canal! Para preparar este cebo necesitamos una treintena de hojas finas de hierba de unos 10 centímetros Atadas fuertemente con un trozo de hilo de seda interdental que dará varias vueltas sobre el manojo Al final de la operación el hilo se fijará al anzuelo mediante la anilla de acero inoxidable del Hook de Rick El Pop-Up Grass está particularmente indicado para la pesca en nuestras aguas y permite la captura de carpas muy desconfiadas La utilización de hierba como cebo es recomendable en los periodos en que no se encuentra hierba en el fondo Es entonces cuando la carpa ve en el Pop-Up Grass una verdadera golosina Una vez acabado el ascado debemos cortar el manojo con las tijeras dejándolo de una longitud máxima de 5 o 6 centímetros Antes de entrar en acción de pesca es conveniente aromatizar el cebo con un spray de una mezcla de maíz dulce y esencias La hierba seca baja lentamente hacia el fondo resultando muy atractiva Para completar el montaje se inserta un pequeño plomo sobre el trozo del terminal a una distancia del anzuelo de entre 2 y 6 centímetros Lastrando la hierba que normalmente tendería a subir hacia la superficie Gracias a la plomada el cebo quedará situado a pocos centímetros del fondo El Pop-Up Grass ha cumplido con su misión y una carpa se está llevando el manojo de hierbas Ricardo interviene con una rápida clavada La carpa no es muy grande, se defiende con bravura y da bastante trabajo a nuestro amigo San Diego. Vamos a ver. Chau! Chau! Puebla! En pocos segundos la carpa estará agotada y será introducida en la sacadera para ser desanzuelada. La carpa estará agotada y será introducida en la sacada para ser desanzuelada. Podemos observar los estupendos colores y las potentes aletas de esta carpa común que, según Ricardo y su amigo, no supera los 6 kilos. Antes de liberar a su captura, el pescador la mantiene durante unos segundos en agua poco profunda para que pueda oxigenarse y recuperar fuerzas. Estos son algunos accesorios indispensables para el moderno pescador de carpas. El plomo, para que sea más mimético, se presenta plastificado en diferentes colores que se pueden encontrar en comercios o hacer artesanalmente. En cuanto al hilo, actualmente se están utilizando materiales revolucionarios, como este trenzado de hilo de seda que da al cebo un movimiento muy natural. Ahora Máximo nos muestra cómo realizar otra montura especial, el pop-up bike. El objetivo de este montaje es presentar una boili que permita que la carpa se clave solo tocando el cebo, sin necesidad de que el pescador actúe. La boili preparada con este sistema permite capturar a la carpa con eficacia en un 98% de los casos. Con el montaje tradicional, al pelo, podemos encontrarnos con que durante el lanzado o mientras baja hacia el fondo, la boili gire en torno al anzuelo y dificulte la penetración de la punta. Podemos solucionar este problema utilizando un elástico de 2 milímetros de grosor obtenido de una cámara de bicicleta. El caucho cortado a 2 milímetros impide que el agua entre en la boili, que queda fuertemente fijada al anzuelo, permitiéndonos a la vez efectuar lances muy fuertes. Así es como queda el pop-up bike perfectamente colocado. Continuamos perfeccionando el montaje cortando el elástico en dos trozos y haciendo dos nudos consecutivos tensando un poco el elástico. Para completar la operación, se cortan los dos trozos de elástico sobrante a 2 milímetros del nudo. Para equilibrar el montaje de manera que la boili quede a un centímetro del fondo, podemos utilizar un pequeño perdigón de plomo blando o simplemente un poquito de pasta de plomo. Así, la carpa desconfiada no notará la diferencia con el resto del cebado y acabará tragándose nuestro pop-up bike. Para el pop-up bike, podemos utilizar también el spray aromatizante. De este modo, el cebo resultará más atractivo. El pop-up bike ha cumplido perfectamente con su misión y permite a Ricardo clavar la carpa más grande del día. ¿Está ahí? Sí. ¿Es grande? Sí, sí, muy grande. La carpa es verdaderamente grande y somete a una dura prueba al equipo de nuestros dos amigos. Para evitar que el pez logre escapar, Ricardo fuerza la carpa para intentar sacarla lo más rápido posible. Ya viene. Esta carpa está intentando esconderse entre los obstáculos cercanos a la orilla. El pescador debe contrarrestar estas fugas con la potencia de su caña de 3 libras y cuarto y el hilo de un 0,35. ¿No va bien? Debe de ser muy grande. Porque cada vez que intento acercarla a la orilla, me toma mucho hilo. No le des tanto hilo. E intenta hacerla subir a la superficie. Es que tira mucho. Hemos utilizado un pop-up porque habíamos enganchado en el fondo, que está muy lleno de obstáculos. Y hemos visto que las carpas pululan por ahí, seguramente atraídas por el cebado previo. Ricardo ha creído conveniente utilizar un pop-up y a los pocos minutos ha capturado una hermosa carpa, lanzando el cebo justamente en la parte donde el canal empieza a ascender. Grande, grande. Hermosa. ¿Cómo tira hacia el fondo? ¿Cómo cuesta acercarla con tanta agua? Parece que no quiera cansarse. Es hermosa. Esperemos... Esperemos... Esperemos que no pase ningún barco. Sí. Es muy grande. ¿Pesará unos 10 kilos? Sí, más o menos. Creo que sí. Levanta bien la caña. Es hermosa. Tráela hacia mí. Vamos, poco a poco. ¿Cómo tira? Y tira. No quiere ceder. Cuidado con la rama. Sí, sí, tranquilo. Vale, acércala ya. Es muy grande. Creo que pesa más de 10 kilos. Pesará unos 11 o 12 kilos. Es grande, 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 grande. No puedo con ella. Se ha estancado a medio del canal y no quiere ceder. Venga, intenta meterla en la sacadera. Vamos. Vamos, vamos. Un poco más. Aquí está. Creo que pesará unos 12 kilos y medio. Después de un combate tan largo, la carpa está exhausta, por lo que permanece inmóvil sobre el colchón. Le costará bastante recuperarse tras una lucha tan dura. Máximo y Ricardo miman a la captura, observando su belleza y sus dimensiones, y desanzuelándola con cuidado para poder devolverla al río. Le cubro el cuerpo con un trapo mojado porque la lucha la ha cansado bastante. Este es el montaje pop-up bike. Un pop-up que va montado directamente sobre la pala del anzuelo mediante un elástico. En el car fishing no se trata solo de soltar a la captura, sino de cuidarla. Hay que colocarla rápidamente sobre el colchón, que está diseñado a propósito para que el pez no sufra. Esto es muy importante, porque ejemplares como este, que seguramente pasará de los 11 kilos, pueden dañarse o incluso morir si se debaten por el suelo. ¿La pesamos? La pesamos, sí. No sin emoción, Máximo y Ricardo proceden al pesaje de la carpa, que dará un peso en la balanza de 11 kilos y medio. Verdaderamente es un gran ejemplar para un río como este, en el que habitan muchas carpas, pero muy pocas de un tamaño tan excepcional. Una carpa común de estas dimensiones puede considerarse una excelente captura. Presta atención a la aguja de la balanza. Sí, ya veo. Marca, a ver, 11 kilos y medio. Ricardo, con el máximo cuidado, se apresura de volver al río esta bella carpa común, pero el peso del ejemplar y la dificultad de la orilla hacen que el pez caiga por su peso. No pasa nada, el pez nada tranquilamente, pero esto debe servir de lección para una próxima vez. Este es el señalador acústico de picadas y la centralita. La tecnología es amiga del moderno pescador de carpas y una buena ayuda para obtener los mejores resultados. Ahora cambiamos completamente de escenario para conocer otro ambiente típico del carp fishing. Se trata de un lago natural caracterizado por el agua quieta, cristalina y una gran presencia de vegetación sumergida. Un verdadero paraíso para la carpa. En este lago, las carpas se muestran muy activas y Estefano, otro gran pescador de carpas, clava el primer ejemplar en su primera picada. La carpa deriva rápidamente hacia un lado, hacia la orilla contraria, esperando encontrar algún obstáculo sumergido. Ya a pocos metros de la orilla, el fondo escalonado de piedra puede ayudar a la carpa a cortar el hilo. Estefano debe prestar mucha atención controlando la recuperación y evitando que la carpa le saque hilo del carrete. Recordémoslo siempre, capturar un gran pez requiere sangre fría y un buen conocimiento de la técnica. La carpa llega a la orilla agotada y Estefano, con la ayuda de Alessandro, que se acerca al agua con una amplia sacadera, va atrayendo al pez hacia él. Mientras tanto, el pez se queda quieto por unos instantes. No quiere acercarse aún. La lucha continúa hasta que el pez no es introducido del todo en la sacadera. Nuestro pez, porち a Estas son las imágenes que todo pescador de carpas lleva en el corazón, una batería de cañas en espera de la picada y una bella carpa capturada. La escena se repite, de la sacadera el pez pasa al indispensable colchón y posteriormente se le será devuelta la libertad. Sin embargo, otra carpa, otra captura, deja en el corazón del pescador sensaciones nuevas y un deseo de afrontar una captura mayor. Esta es la magia del carp fishing, una técnica que requiere paciencia y dominio de la técnica, conocimiento del agua y capacidad de descubrir nuevas soluciones y nuevos materiales. La carpa capturada por Estefano vuelve al agua del lago. Quizá algún día pueda capturarla de nuevo, mucho más grande. Es difícil encontrar peces tan hermosos y técnicas tan emocionantes como el carp fishing. Pesca de la dorada. Intenta hacerla subir a la superficie. Es que tira mucho. Hemos utilizado un pop-up porque habíamos enganchado en el fondo, que está muy lleno de obstáculos y hemos visto que las carpas pululan por ahí, seguramente atraídas por el cebado previo. Ricardo ha creído conveniente utilizar un pop-up y a los pocos minutos ha capturado una hermosa carpa lanzando el cebo justamente en la parte donde el canal empieza a ascender. Grande, grande. Hermosa. ¿Cómo tira hacia el fondo? ¿Cómo cuesta acercarla con tanta agua? Parece que no quiera cansarse. Es hermosa. Esperemos... Esperemos que no pase ningún barco. Sí. Es muy grande. ¿Pesará unos diez kilos? Sí, más o menos. Creo que sí. Levanta bien la caña. Es hermosa. Tráela hacia mí. Vamos, poco a poco. ¿Cómo tira? ¿Y tira? No quiere acceder. Cuidado con la rama. Sí, sí, tranquilo. Vale, acércala ya. Es muy grande. Creo que pesa más de diez kilos. Pesará unos once o doce kilos. Es grande, 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 grande. No puedo con ella. Se ha estancado en medio del canal y no quiere ceder. Venga, intenta meterla en la sacadera. Vamos. Vamos, vamos. Un poco más. Aquí está. Creo que pesará unos doce kilos y medio. Después de un combate tan largo, la carpa está exhausta, por lo que permanece inmóvil sobre el colchón. Le costará bastante recuperarse tras una lucha tan dura. Máximo y Ricardo miman a la captura, observando su belleza y sus dimensiones y desanzuelándola con cuidado para poder devolverla al río. Le cubro el cuerpo con un trapo mojado porque la lucha la ha cansado bastante. Este es el montaje pop-up bike. Un pop-up que va montado directamente sobre la pala del anzuelo mediante un elástico. En el car fishing no se trata sólo de soltar a la captura, sino de cuidarla. Hay que colocarla rápidamente sobre el colchón que está diseñado a propósito para que el pez no sufra. Esto es muy importante porque ejemplares como este, que seguramente pasará de los once kilos, pueden dañarse o incluso morir si se debaten por el suelo. ¿La pesamos? La pesamos, sí. No sin emoción, Máximo y Ricardo proceden al pesaje de la carpa que dará un peso en la balanza de once kilos y medio. Verdaderamente es un gran ejemplar para un río como este, en el que habitan muchas carpas, pero muy pocas de un tamaño tan excepcional. Una carpa común de estas dimensiones puede considerarse una excelente captura. Presta atención a la aguja de la balanza. Sí, ya veo. Marca, a ver, once kilos y medio. Ricardo, con el máximo cuidado, se apresura de volver al río esta bella carpa común, pero el peso del ejemplar y la dificultad de la orilla hacen que el pez caiga por su peso. No pasa nada, el pez nada tranquilamente, pero esto debe servir de elección para una próxima vez. Este es el señalador acústico de picadas y la centralita. Podemos observar los estupendos colores y las potentes aletas de esta carpa común que, según Ricardo y su amigo, no supera los seis kilos. Antes de liberar a su captura, el pescador la mantiene durante unos segundos en agua poco profunda para que pueda oxigenarse y recuperar fuerzas. Estos son algunos accesorios indispensables para el moderno pescador de carpas, el plomo. Para que sea más mimético, se presenta plastificado en diferentes colores que se pueden encontrar en comercios o hacer artesanalmente. En cuanto al hilo, actualmente se están utilizando materiales revolucionarios, como este trenzado de hilo de seda que da al cebo un movimiento muy natural. Ahora, Máximo nos muestra cómo realizar otra montura especial, el pop-up bike. El objetivo de este montaje es presentar una boili que permita que la carpa se clave solo tocando el cebo, sin necesidad de que el pescador actúe. La boili preparada con este sistema permite capturar a la carpa con eficacia en un 98% de los casos. Con el montaje tradicional, al pelo, podemos encontrarnos con que durante el lanzado o mientras baja hacia el fondo, la boili gire en torno al anzuelo y dificulte la penetración de la punta. Podemos solucionar este problema utilizando un elástico de 2 milímetros de grosor obtenido de una cámara de bicicleta. El caucho cortado a 2 milímetros impide que el agua entre en la boili, que queda fuertemente fijada al anzuelo, permitiéndonos a la vez efectuar lances muy fuertes. Así es como queda el pop-up bike perfectamente colocado. Continuamos perfeccionando el montaje cortando el elástico en dos trozos y haciendo dos nudos consecutivos tensando un poco el elástico. Para completar la operación, se cortan los dos trozos de elástico sobrante a 2 milímetros del nudo. Para equilibrar el montaje de manera que la boili quede a un centímetro del fondo, podemos utilizar un pequeño perdigón de plomo blando o simplemente un poquito de pasta de plomo. Así, la carpa desconfiada no notará la diferencia con el resto del cebado y acabará tragándose nuestro pop-up bike. Para el pop-up bike, podemos utilizar también el spray aromatizante. De este modo, el cebo resultará más atractivo. El pop-up bike ha cumplido perfectamente con su misión y permite a Ricardo clavar la carpa más grande del día. ¿Está ahí? Sí. ¿Es grande? Sí, sí, muy grande. La carpa es verdaderamente grande y somete a una dura prueba al equipo de nuestros dos amigos. Para evitar que el pez logre escapar, Ricardo fuerza la carpa para intentar sacarla lo más rápido posible. Ya viene. Esta carpa está intentando esconderse entre los obstáculos cercanos a la orilla. El pescador debe contrarrestar estas fugas con la potencia de su caña de 3 libras y cuarto y el hilo de un 0,35. ¿No va bien? Debe de ser muy grande. Porque cada vez que intento acercarla a la orilla, me toma mucho hilo. No le des tanto hilo. Otra de las últimas novedades del Carp Fishing Internacional, la preparación de un terminal para el ascado con hierba conocido como pop-up grass. Además de las boilies, podemos utilizar este otro cebo hecho con hierba ordinaria del campo, que es un alimento natural que gusta a la carpa. Para ascar este insólito bocado se utiliza un anzuelo de montaje casero llamado Hook de Rick. ¡Gracias! 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 Para preparar este cebo necesitamos una treintena de hojas finas de hierba de unos 10 centímetros, atadas fuertemente con un trozo de hilo de seda interdental, que dará varias vueltas sobre el manojo. Al final de la operación, el hilo se fijará al anzuelo mediante la anilla de acero inoxidable del Hook de Rick. El pop-up grass está particularmente indicado para la pesca en nuestras aguas y permite la captura de carpas muy desconfiadas. La utilización de hierba como cebo es recomendable en los periodos en que no se encuentra hierba en el fondo. Es entonces cuando la carpa ve en el pop-up grass una verdadera golosina. Una vez acabado el ascado, debemos cortar el manojo con las tijeras, dejándolo de una longitud máxima de 5 o 6 centímetros. Antes de entrar en acción de pesca es conveniente aromatizar el cebo con un spray de una mezcla de maíz dulce y esencias. La hierba seca baja lentamente hacia el fondo resultando muy atractiva. Para completar el montaje, se inserta un pequeño plomo sobre el trozo del terminal a una distancia del anzuelo de entre 2 y 6 centímetros, lastrando la hierba que normalmente tendería a subir hacia la superficie. Gracias a la plomada, el cebo quedará situado a pocos centímetros del fondo. El pop-up grass ha cumplido con su misión y una carpa se está llevando el manojo de hierbas. Ricardo interviene con una rápida clavada. La carpa no es muy grande, se defiende con bravura y da bastante trabajo a nuestro amigo. ¡Gracias! 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 En pocos segundos, la carpa estará agotada y será introducida en la sacadera para ser desanzuelada. ¡Gracias! Intentar concentrarlas en el punto donde tenemos el cebo de las cañas, haciendo un cebado progresivo hacia el lugar de pesca. La maniobra realizada con destreza ha dado su fruto. Una carpa ha tomado el cebo y Ricardo, avisado por el señalizador acústico, hace una rápida y enérgica clavada. La carpa se defiende intentando esconderse entre los obstáculos que hay en el fondo del río y Ricardo intenta contrarrestar la fuerza del pez ayudado con la caña. De esta manera, traslada a la carpa a un lugar más abierto. La carpa ya está casi cansada y pronto será introducida en la sacadera. Para no tener sorpresas, en el último momento, Máximo recupera una de las cañas aún en acción de pesca. Veamos a la auténtica reina de nuestras aguas rindiéndose ante nuestros amigos pescadores. La filosofía del pescador de carpas se basa en un extremo respeto por las capturas. No sólo se trata de soltar al pez una vez capturado, sino de manejarlo con mucho cuidado. Para no dañar a la carpa, cuando la introduzcamos en la sacadera, ésta ha de ser de boca muy amplia y debemos estar provistos de un pequeño colchón especial, donde apoyaremos al pez para que no sufra daño alguno mientras se debate. Cualquier principiante puede pensar que el empleo de la sacadera es absurdo, pero si queremos capturar una gran carpa, es totalmente imprescindible y además, con ella podemos tratar a nuestra amiga, la carpa, con el máximo respeto. El desanzuelado debe hacerse con mucho cuidado, después de colocar a la carpa sobre el colchón. Las carpas que habitan en el río son extremadamente combativas y aunque estén fuera de su medio acuático, tienen aún mucha energía. Es necesario prestar mucha atención en esta fase y tranquilizar a la carpa durante los pocos minutos en que está fuera del agua. Es muy importante no traumatizar al pez, dejándole saltar o manteniéndolo mucho rato fuera del río. Si la carpa tiene un recuerdo negativo de su captura, será muy difícil hacerla picar otra vez. En estas imágenes, vemos como Ricardo, con mucho cuidado, intenta liberar la espina anal del pez que ha quedado enredada entre las mallas de la sacadera, cosa que ocurre muy a menudo con las carpas. Para evitar este tipo de problemas, es recomendable usar sacaderas de malla fina. Vale, ahora intentaremos mantenerla así, ¿de acuerdo? Vamos a ver, eso es, poco a poco, un poco más. Ya está. Este es el momento más bello y más emocionante del car fishing. El pescador coge al pez con mucho cuidado y el instante queda inmortalizado, naturalmente en una fotografía. El clic de la cámara fotográfica ha hecho posible guardar un recuerdo de esta bella captura antes de devolverla al agua. La foto debe hacerse en el mínimo tiempo posible para evitar que el pez sufra o se haga daño con las manos del pescador. Con la ayuda del colchón, que está provisto de protecciones, se transporta a la carpa a un lugar adecuado para liberarla. El pez no sabe dónde se encuentra y es aconsejable dejarla unos segundos en un punto con poca profundidad para que se oxigene y se vaya acostumbrando de nuevo a su hábitat antes de tomar camino hacia el fondo. Música Gracias por ver el video. En estas imágenes, Máximo nos muestra la pesca de la carpa. Técnicas diversas. Este es el típico ambiente donde vive la carpa. La carpa es el mayor ciprínido de agua dulce y se presenta en tres variedades. La carpa común, la carpa arroyal o de espejos y la carpa cuero. A diferencia de lo que creen muchos pescadores, no son especies distintas. Son el mismo pez y lo único que las diferencias son las escamas. La carpa es un pez originario de Asia y probablemente de la Europa Oriental y fue introducida en Europa Occidental por los antiguos romanos. Ahora es una de las especies más difundidas en nuestro país gracias al hábitat idóneo que encuentra, ya sea en el lago, en el embalse, en el río o en cualquier masa de agua tranquila. La carpa es prácticamente omnívora y se nutre preferentemente en el fondo. Es capaz de reconocer el alimento entre el material inorgánico gracias a unas papilas gustativas que tiene en el paladar. Come indistintamente sustancias de origen vegetal, insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, gusanos y en algunos casos pequeños peces. En condiciones favorables la carpa puede alcanzar los 40 kilos de peso, superar el metro y medio de longitud y vivir hasta 25 o 30 años. Dotada de una boca carnosa con cuatro barbillones, dos de los cuales son más pronunciados, se trata de un pez muy robusto y de forma rechoncha con una espina dorsal muy desarrollada. Una de las técnicas más provechosas para pescar las grandes carpas es el carp fishing, nacido en Inglaterra hace unos 20 años y ahora muy practicado en toda Europa. Veamos cómo interpreta esta técnica Massimo Mantovani, experimentado practicante del carp fishing. Hola, soy Massimo Mantovani y estoy pescando en compañía de mi amigo Ricardo. Estamos en el tramo bajo de un río en el que hemos efectuado un cebado en la orilla opuesta, donde observamos un gran movimiento de carpas. El motivo siempre hay un árbol sumergido a poca profundidad donde hemos visto unos cuantos saltos de carpas. El cebado lo hemos hecho con boilies, que es el mismo cebo con el que pescaremos. Para esta ocasión utilizaremos un montaje semibloqueado. Prácticamente se trata de un montaje de helicóptero donde el plomo va a parte de la montura con el anzuelo. Utilizaremos un anzuelo del número 2, donde ascaremos dos boilies seguidos. Para ascar las boilies, que son el cebo milagroso del carp fishing, es necesario utilizar una aguja diseñada especialmente con la que se enfilan las pequeñas bolas sobre un corto terminal ligeramente atado en el anzuelo. Para construir este sencillo terminal, llamado pelo o herrick, debemos atar sobre el anzuelo un pequeño trozo de hilo de unos 3 centímetros. Una de las particularidades del carp fishing es la presentación del cebo de una manera lo más natural posible, sin enfilar el cebo en el anzuelo. El pez, aspirando, se tragará las boilies junto con el anzuelo. Antes de lanzar la caña al lugar escogido, Máximo Mantovani baña el cebo con un spray a base de aromatizantes. Máximo, ¿por qué debemos bañar las boilies con este spray de aroma? Porque con el agua fría las carpas comen menos y les cuesta tomar los cebos. Ahora debes dirigir el lance hacia aquellos árboles donde hemos cebado antes, ¿vale? Siguiendo las indicaciones de Máximo, Ricardo ejecuta el lance en el punto indicado a la perfección. Después de lanzar, Ricardo coloca la caña sobre el soporte llamado Bass Bar y pone en marcha el señalizador acústico de picadas. Utilizamos un plomo de 110 gramos porque es necesario que el aparejo permanezca quieto en el fondo, ya que en este tramo del río la corriente no es muy fuerte, pero sí lo suficiente para que desplacen nuestro montaje. En esta ocasión usamos un plomo de unos 110 gramos de la nubola JET que, gracias a las aletas, puede apoyarse firmemente en el fondo. ¿Vale? Ahora solo nos queda esperar. Todas las cañas están perfectamente colocadas y empieza la espera que puede durar muchas horas. El pescador de carpas tiene mucha paciencia porque sabe que más pronto o más tarde llegará la picada de un gran pez. Las carpas no están muy activas y no se desplazan demasiado. Vamos a intentar pesca de la carpa. Técnicas diversas. Este es el típico ambiente donde vive la carpa. La carpa es el mayor ciprínido de agua dulce y se presenta en tres variedades. La carpa común, la carpa arroyal o de espejos y la carpa cuero. A diferencia de lo que creen muchos pescadores no son especies distintas. Son el mismo pez y lo único que las diferencia son las escamas. La carpa es un pez originario de Asia y probablemente de la Europa Oriental y fue introducida en Europa Occidental por los antiguos romanos. Ahora es una de las especies más difundidas en nuestro país gracias al hábitat idóneo que encuentra, ya sea en el lago, en el embalse, en el río o en cualquier masa de agua tranquila. La carpa es prácticamente omnívora y se nutre preferentemente en el fondo. Es capaz de reconocer el alimento entre el material inorgánico gracias a unas papilas gustativas que tiene en el paladar. Come indistintamente sustancias de origen vegetal, insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, gusanos y en algunos casos pequeños peces. En condiciones favorables la carpa puede alcanzar los 40 kilos de peso, superar el metro y medio de longitud y vivir hasta 25 o 30 años. Dotada de una boca carnosa con cuatro barbillones, dos de los cuales son más pronunciados, se trata de un pez muy robusto y de forma rechoncha con una espina dorsal muy desarrollada. Una de las técnicas más provechosas para pescar las grandes carpas es el carp fishing, nacido en Inglaterra hace unos 20 años y ahora muy practicado en toda Europa. Veamos cómo interpreta esta técnica Massimo Mantovani, experimentado practicante del carp fishing. Hola, soy Massimo Mantovani y estoy pescando en compañía de mi amigo Ricardo. Estamos en el tramo bajo de un río en el que hemos efectuado un cebado en la orilla opuesta, donde observamos un gran movimiento de carpas. El motivo siempre hay un árbol sumergido a poca profundidad, donde hemos visto unos cuantos saltos de carpas. El cebado lo hemos hecho con boilies, que es el mismo cebo con el que pescaremos. Este es el momento más bello y más emocionante del carp fishing. El pescador coge al pez con mucho cuidado y el instante queda inmortalizado, naturalmente en una fotografía. El clic de la cámara fotográfica ha hecho posible guardar un recuerdo de esta bella captura antes de devolverla al agua. La foto debe hacerse en el mínimo tiempo posible para evitar que el pez sufra o se haga daño con las manos del pescador. Con la ayuda del colchón, que está provisto de protecciones, se transporta a la carpa a un lugar adecuado para liberarla. El pez no sabe dónde se encuentra y es aconsejable dejarla unos segundos en un punto con poca profundidad para que se oxigene y se vaya acostumbrando de nuevo a su hábitat antes de tomar camino hacia el fondo. Música Música En estas imágenes, Máximo nos muestra una de las últimas novedades del carp fishing internacional, la preparación de un terminal para el ascado con hierba conocido como popa. Veamos a la auténtica reina de nuestras aguas rindiéndose ante nuestros amigos pescadores. Música La filosofía del pescador de carpas se basa en un extremo respeto por las capturas. No sólo se trata de soltar al pez una vez capturado, sino de manejarlo con mucho cuidado. Música Para no dañar a la carpa, cuando la introduzcamos en la sacadera, esta ha de ser de boca muy amplia y debemos estar provistos de un pequeño colzón especial, donde apoyaremos al pez para que no sufra daño alguno mientras se debate. Cualquier principiante puede pensar que el empleo de la sacadera es absurdo, pero si queremos capturar una gran carpa es totalmente imprescindible y además con ella podemos tratar a nuestra amiga, la carpa, con el máximo respeto. El desanzuelado debe hacerse con mucho cuidado después de colocar a la carpa sobre el colchón. Las carpas que habitan en el río son extremadamente combativas y aunque estén fuera de su medio acuático tienen aún mucha energía. Es necesario prestar mucha atención en esta fase y tranquilizar a la carpa durante los pocos minutos en que está fuera del agua. Es muy importante no traumatizar al pez dejándole saltar o manteniéndolo mucho rato fuera del río. Si la carpa tiene un recuerdo negativo de su captura, será muy difícil hacerla picar otra vez. Música Para evitar este tipo de problemas es recomendable usar sacaderas de malla fina. Música Vale, ahora intentaremos mantenerla así, ¿de acuerdo? Vamos a ver, eso es. Poco a poco, un poco más, ya está. Para esta ocasión utilizaremos un montaje semibloqueado. Prácticamente se trata de un montaje de helicóptero donde el plomo va a parte de la montura con el anzuelo. Utilizaremos un anzuelo del número 2 donde ascaremos dos boilies seguidos. Música Para ascar las boilies, que son el cebo milagroso del carp fishing, es necesario utilizar una aguja diseñada especialmente con la que se enfilan las pequeñas bolas sobre un corto terminal ligeramente atado en el anzuelo. Para construir este sencillo terminal llamado pelo o herrick debemos atar sobre el anzuelo un pequeño trozo de hilo de unos 3 centímetros. Una de las particularidades del carp fishing es la presentación del cebo de una manera lo más natural posible sin enfilar el cebo en el anzuelo. El pez, aspirando, se tragará las boilies junto con el anzuelo. Antes de lanzar la caña al lugar escogido, Máximo Mantovani baña el cebo con un spray a base de aromatizantes. Máximo, ¿por qué debemos bañar las boilies con este spray de aroma? Porque con el agua fría las carpas comen menos y les cuesta tomar los cebos. Ahora debes dirigir el lance hacia aquellos árboles donde hemos cebado antes, ¿vale? Siguiendo las indicaciones de Máximo, Ricardo ejecuta el lance en el punto indicado a la perfección. Después de lanzar, Ricardo coloca la caña sobre el soporte llamado bus bar y pone en marcha el señalizador acústico de picadas. Utilizamos un plomo de 110 gramos porque es necesario que el aparejo permanezca quieto en el fondo, ya que en este tramo del río la corriente no es muy fuerte, pero sí lo suficiente para que desplace nuestro montaje. En esta ocasión usamos un plomo de unos 110 gramos de la nubola JET que, gracias a las aletas, puede apoyarse firmemente en el fondo. ¿Vale? Ahora solo nos queda esperar. Todas las cañas están perfectamente colocadas y empieza la espera que puede durar muchas horas. El pescador de carpas tiene mucha paciencia porque sabe que más pronto o más tarde llegará la picada de un gran pez. Las carpas no están muy activas y no se desplazan demasiado. Vamos a intentar concentrarlas en el punto donde tenemos el cebo de las cañas, haciendo un cebado progresivo hacia el lugar de pesca. La maniobra realizada con destreza ha dado su fruto. Una carpa ha tomado el cebo y Ricardo, avisado por el señalizador acústico, hace una rápida y enérgica clavada. La carpa se defiende intentando esconderse entre los obstáculos que hay en el fondo del río y Ricardo intenta contrarrestar la fuerza del pez ayudado con la caña. De esta manera traslada a la carpa a un lugar más abierto. La carpa ya está casi cansada y pronto será introducida en la sacadera. Para no tener sorpresas, en el último momento, Máximo recupera una de las cañas aún en acción de pesca. Máximo recupera una de las cañas.